En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, queridos amigos de la tele, el 14 de febrero se suele recordar a San Valentín, es el Día de los Enamorados, pero en el calendario litúrgico y en la misa celebramos a dos santos, dos santos que eran hermanos y que son San Cirilo y San Metodio. Te decía, dos hermanos de sangre y de espíritu, también hermanos de apostolado y de misión. Nacieron en Salónica, una hermosa y antigua ciudad de Macedonia. Metodio parece que nació hacia el 815 y su hermano Cirilo unos 12 años después, el 827. Su padre era un grado muy elevado en la carrera militar y muy versado en teología, filosofía y ciencias. Su biblioteca era muy rica y entre los libros poseía las obras de varios santos padres. Tuvieron siete hijos, Metodio era el mayor y Cirilo el menor de todos. Metodio, siendo un joven, ya fue nombrado gobernador de la provincia de Macedonia. Antes había estudiado jurisprudencia. Los dos hermanos llamaban la atención por su gran erudición y no menos por su virtud. Metodio y Cirilo fueron enviados a diversas regiones con la misión de llevar la paz y también la religión cristiana. Los dos ocuparon cátedras de filosofía y otras materias, llamando poderosamente la atención por su gran sabiduría. El papa ordenó sacerdote a Metodio y celebra la misa en el idioma eslavo. Ellos son los que crearon, por decirlo de alguna manera, el alfabeto cirílico. Justamente con ese afán apostólico y ese problema de comunicación con los pueblos cercanos, con los pueblos vecinos. Cirilo abrazó la vida monástica. Falleció primero él, Cirilo, luego San Metodio fue nombrado arzobispo de Moravia y trabajó con celo contra el sismático, aquel que se ve apartado de la iglesia, Fosio. El martes santo, 6 de abril de 885, Metodio descansó en el Señor. Se le encomienda a estos santos lo que se llama la labor ecuménica, la labor con los hermanos cristianos separados, que no están en plena comunión con la iglesia, que están apartados del papa. Una tarea que de alguna manera todos en la iglesia estamos llamados a realizar. Algunos quizás solo con su oración, con su sacrificio, con su plegaria. Algunos quizás pudiendo justamente colaborar con los hermanos separados. Muchas cosas nos unen, con muchos los sacramentos, por supuesto los mandamientos. Y el papa Francisco nos invita justamente a trabajar con ellos por el reino en aquellas cosas que nos unen, que son mucho más las que nos unen muchas veces que las que nos separan. Y ni hablar en temas vinculados a la solidaridad, en temas vinculados a restablecer la justicia. Por eso vamos a pedirle a estos dos santos varones, a estos hermanos, a Cirilo y Metodio, por la unión de los cristianos. Rezamos todo un octavario hasta la fiesta de San Pablo. Bueno, y ahora seguimos rezando por esta intención. Recemos entonces por nuestros hermanos separados. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. 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 Amén.